Vamos a dedicar esta grabación que nos dice el ritmo sabroso de las cumbias de Colombia Una cumbia rica, una cumbia sabrosa Vamos a dedicarlo para los verdaderos cumbiamberos señores Esta es una cumbia para bailar, una cumbia para gozar Nos dice y se llama Papablito, lo que son Ferpap y la Colonia Popular que hoy está presente ¡Qué bonita grabación con el acordeón! ¡Venga la guachareca! ¡Venga la guachareca! ¡Venga ese acordeón! ¡Venga ese acordeón! ¡Venga! ¡Todo el mundo agarre a su pareja y agarra a su pareja! ¡Venga ese ritmo! La Sagradísima Rumbo a Caliente ¡Vámonos! ¡Mira que sabor! ¡Cumbia para bailar! ¡Esa noche la banda maldita de Coyotepe! ¡Esto se acompaña! ¡Mira! ¡Suave, suave, suave! ¡Sí señor! ¡Y la chica de los ojos bonitos! ¡Vámonos! Este es un ritmo de cumbia ¿De dónde? Este es un ritmo de cumbia De mi tierra colombiana ¿De dónde es esa cumbia? ¡De bailar toda la nera! ¡De mi tierra colombiana! ¡Ajá! ¡Bailar toda la nera! ¡De Guacán, Puebla! ¡Epos 4-3! ¡Vatos Winners! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia pa' bailar! ¿Qué cosemos? ¡Cumbia, cumbia, cumbia pa' gozar! ¿Qué cosemos? ¡Cumbia, cumbia, cumbia pa' bailar! ¡Ajá! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia pa' gozar! ¿De dónde es esa cumbia, Lucio? ¡Ahí va! ¡De mi tierra colombiana! ¿De dónde es esa cumbia, Lucio? ¡De mi tierra colombiana! ¡Sí señor! ¡Bailar toda la nera! ¡Ahí va! ¡En la noche y la mañana! ¡Cumbia pa' bailar! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia pa' gozar! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia pa' gozar! ¡Para pocas, poquitas! ¡Siempre con la doble R! ¡Venga el acordeón! ¡Venga el acordeón! ¡Ahí! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Qué suave, qué suave, qué suave, qué suave! ¡Escúchalo! ¡Para aquí que ven sin sonido magisterio! ¡Llegaron los castigadores hoy, dice! La boca seca y la garganta fresca de un titán Con rumbo a caliente y sonido a Superstar Todo su cuerpo técnico ¡Gose el acordeón! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Suave, suave, suave! ¡Sonido devastador! ¡Miquel Rebosca! ¡Bichita! ¿De dónde es esa cumbia, los yo? ¡De mi tierra colombiana! ¡A hueso! ¡Bailar toda la nera! ¡Para aquí que ven sin sonido a la firmeza! ¡Ajá! ¡Bailar toda la nera! ¡Sulte, sepa, el toga, el uve, el roperito! ¡Jael! ¡Banda Pensamientos hoy en San Pedro Mártir! ¡Allá nos vemos próximo! ¡28! ¡Ajá! ¡Echan el sabroso! ¡Organización Perpá! ¡Acordeón! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Sopa la banda de Cuadro Arbolillo 1! ¡Sorullo y el Gordo! ¡Escúchupis! ¡Escúchupis! ¡Sorullo y el Rambo! ¡Saúl y el Eri! ¡Oye, qué sabores! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ajá la voz! ¡Tres colores tiene mi bandera! ¡Tres colores tiene mi rosario! ¡Esos guarrios! ¡Aquí donde quiera, Coyotapé! ¿De dónde es esa cumbia, Lución? ¡De mi tierra colombiana! ¿Lo escuché de dónde? ¡De mi tierra colombiana! ¡A hueso! ¡Bailando de ananera! ¡En la noche y la mañana! ¡Malpaquecito a Leisuz y Daniel! ¡Donde quiera que se encuentren! ¡Ajá! ¡En la noche y la mañana! ¡Echarri y la banda púlpura! ¡Esa chiquis banda! ¡Urapensiles! ¡Patos huiles! ¡Chile perea! ¡El Chironlas y loservos 43! ¡Acordeón! ¡Acordeón! ¡Ah! 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 ¡Oye nada más! ¡Oye nada más! ¡Comandante Mino! ¡Y los lobos de Coyotepea! ¡Bien! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Rompense tambor! ¡Tamón! 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 ¡Rompense tambor! ¡Otra vez que llore el acordeón! ¡Ajá! 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 ¡Sí señor! ¡Mándalo para Pony! ¡Eso! ¡Y su guapa amiga! ¡Ay de qué! ¡Ay! ¡Sonido Melanie! ¡El gritón de la noche! ¡Tamón! 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 ¡Que toca! ¡La sagradísima! ¡Bien! ¡Ale va! ¡Para los niños Axel Inglesitos 13! ¡La banda San Pablito Octopan y Toluca! ¡Carnalito Semaquia! ¡Oye Lucio! ¡Eres como el Dubalín! ¡Con tu música no te cambio por nada! ¡Vacado el doyernatino! ¡Orenzón Doblez! ¡Ernesto y Elena! ¡Que cosa! ¿Dónde es esa cumbia Lucio? ¡De mi tierra colombiana! ¡Hago eso! ¡Bailando de ananeras! ¡En la noche y la mañana! ¡Ese es Baltiquín! ¡Sarmateo y Sacalgo! ¡Allí siempre! ¡Vacalito! ¡Ahí va! ¡Cumbia, cumbia, cumbia para bailar! ¡Cumbia para qué? ¡Cumbia, cumbia, cumbia para gozar! ¡Echale nava! ¡Que quiere la salsa de nava! ¡De nava el nava! ¡Eso! ¡La chica del flow! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chulo el acordeón! ¡Vinida, chanel, gloria! ¡Chulio, esto es! ¡Colombia! ¡Tamo, tamo, tamo, tamo! ¡Huye! ¡Otra vez el acordeón! ¡Otra vez el acordeón! ¡Rubacalete! ¡Chulio, chula, cumbia! ¡Echale nava! ¡Llegaron los piropos! ¡Llegaron los piropos! ¡Tamo, tamo, tamo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sigue! 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 ¡Mira qué bonita cumbia esencia! ¡Latina! ¿Es latina? ¡O la cubeta! ¡Es latina! ¡Ay! ¡Pero qué sabor, eh! ¡Pero qué acordeón! ¡Ajá! La rueda aquí en otro cachito! ¡La rueda aquí en otro cachito! ¿De dónde es esa cumbia, Lución? De mi tierra colombiana ¡No bailan toda la nana! ¡No bailan toda la nana! ¡Ese abrazo en excesión para la noche y la mañana! ¡Albertina! ¡No bailan toda la nana! ¡Bien sexy! ¡Albertina! ¡Ajá! ¡Echale tortas! ¡Ese tortas! ¡Échame una de huevo para acá! ¡Ajá! ¡Ese acordeón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Como me gusta esa cumbia, eh! ¡Bien! ¡Oye, loco, oye! ¡Oye! ¡Porque son vagones hasta Santa Cruz de Botostrad! ¡El azul y el casquini! ¡Tamo, tamo, tamo, tamo! ¡Cumbia! ¡La sagradísima! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Esta noche no es desea para... ¡La chofera! ¡Ahí va! ¡La sacaba, eh! ¡Anda, Albertina! ¡Mira qué bonito baila la niña! ¡Sí, señor! ¡La niña! ¡Ahí va! ¡Suelve! ¡Esa cumbia, como dice que... ¡Sí! ¡Nos vemos en Jardines de Morelos! ¡La presencia del sonido cóndor, eh! ¡Alge Frausto y sonido pancha el sábado 3 de diciembre! ¡Acordeón, acordeón, acordeón, acordeón! ¡Eso que se acaba! ¡Y la gente de la villa! ¡Ahí va! ¡Rompense el tambor! ¡Tamón, tamón, 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 tamón! ¡¿Quién?! ¡Quién! ¡Quién es la sagradísima! ¡Vamos! ¡Y apenas estamos calentando! ¡Ahí va! ¡Ya viene el rey de Jordi! ¡Rolli Mix! ¡Faila! ¡Micheluz, eres como el de Malina, te cambio por nada! ¡El Bayern Latín y Lorenzón Doble E! ¡Ernesto y Elena! ¡Para Doña Rumbero, Ángel Lago y Javis! ¡Porque son Fertón! ¡Para Valle de Chaco, Escones, Cristian y el Suave! ¡Este es un ritmo sabroso! ¡Ajá! ¡Ya no hay son Rompachán Claseros de Corazón! ¡Y se baila preta! ¡Ya se acaba! ¡Por eso toda ananera! ¡Cumbia pa' bailar! ¡Pamarra nanor negrí! ¡¿Qué cosa?! ¡Por eso toda ananera! ¡Pamarra nanor negrí! ¡¿Cómo dicen?! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia pa' bailar! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Esa cumbia ya se va! ¡Esa cumbia ya se va! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia pa' bailar! ¡Cumbia pa' bailar! ¡Cumbia pa' gozar! De las cumbias más lindas, pues ni más ni menos, usted acaba de agasajarse con esta grabación.